Nosotros también vamos a tener un descansito con nuestras actividades que hacemos aquí en la casita de los abuelos y bueno, agradecerles, esto más que nada es un agradecimiento enorme de parte mía y de todos los abuelos a Pablitos que nos hace la gimnasia terapéutica muy bien para todos y Gladys que nos hace yoga para todos los adultos mayores. Así que ellos son los agasagados hoy. Carlos, un breve detalle de lo que va a suceder en la mañana de hoy, de manera particular, digámoslo, porque ustedes vienen realizando estas clases todas las semanas. Sí, 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 buenos días, buenos días para todos. Lo que vamos a hacer ahora es una pequeña presentación para las prensas, para que la comunidad vea, que se enteren cuál es el propósito, qué es lo que se hace en este caso. Acá en la casita de los abuelos reunimos a todos los abuelos que quieran mejorar un poquito su condición de vida, su forma de vivir, porque es una escuela de vida, más que gimnasia terapéutica, es una escuela de vida, que nosotros acá con Alicia y el intendente, con mi señora, le regalamos a la gente. Acá no se le cobran centavo a nadie, es un regalo que le hacemos a la comunidad. El presente es lo visible, lo tangible, es trabajo con los abuelos, pero es un regalo para la familia de los abuelos. ¿Por qué regalo? Porque le estamos regalando salud, le estamos enseñando cómo vivir, cómo alimentarse, qué es la vida, qué es la jubilación, qué es la palabra jubilación, cómo hay que interpretar y cómo hay que vivirlo, cómo hay que aplicarse en la vida, esa etapa. Generalmente los abuelos, cuando se jubilan, las personas se creen que lo descartan, y no es así. Es la oportunidad que se le da para que disfrute de esa etapa que ha hecho en toda la vida. Esa es la jubilación. Y eso es lo que no entiende nuestra gente. Entonces se enferman, se autoenferman, se llenan de medicamentos, se envenenan con medicamentos. Y ese es el camino a un infierno caro, que es un geriátrico. Evitamos ese camino, es el regalo que le hacemos a la familia. ¿Por qué regalo? Porque vos tenés papá, tenés abuelo. Cuando vos internás a tu abuelo en un geriátrico, ¿qué te pasa a vos? Es un dolor tremendo para vos y para él peor. Ese es un infierno caro a la familia, y eso es lo que evitamos nosotros con esta actividad. Ese infierno caro para la familia. Ese es el regalo. Esto es todo un proceso y ustedes lo vienen desarrollando desde hace tiempo. ¿Se ven ya los resultados? ¿Están ustedes satisfechos con lo que se está logrando? No plenamente, pero tenemos mucha satisfacción, porque las personas no están educadas de cuna. Se les ocultan muchas cosas a la persona, el proceso de vida. O sea que desde la cuna hasta la tumba, vos no tenés una universidad que te enseñe el oficio de vivir la vida. Entonces ignorás para qué venís, qué es tu propósito en la vida. Entonces la persona no está preparada para absorber plenamente lo que se les da. Pero al no ser pleno, pequeñas satisfacciones nos da, porque vemos el entusiasmo que hay y vemos la evolución en cada persona. En tres años, menos de tres años que estamos trabajando, la persona camina diferente, respira diferente, se alimenta diferente, te mira diferente y te habla diferente. Están saliendo de esa sobrevivencia, están viviendo, están empezando a vivir y esa es la satisfacción grande que tenemos nosotros acá. Invitamos a todos los abuelos, a toda la persona que quiera mejorar su forma de vivir, acá tienen la puerta abierta, el corazón de Alicia está abierta, la mente está abierta y nosotros estamos dispuestos a trabajar. Eso es lo que hacemos. Gladys, ¿de qué manera acompañas con el yoga todo este proceso? Bueno, hola, buen día. Bueno, yo por ejemplo les hago hacer a los abuelos que también están ya, tienen sus cuerpos de una manera que ya, bueno, se caen y se quiebran y todo eso. Entonces, lo que yo les hago hacer son, primeramente, que es muy importante la respiración, que es importantísima. Bueno, después hacemos los ejercicios que son las asanas, pero que yo a ellos no les hago hacer las asanas porque las asanas son posturas. Entonces, para ellos todavía no se les puede hacer porque son sus cuerpos ya están muy débiles y sus huesos débiles. Pero sí, les hago, les adecúo los ejercicios con posturas suaves, por ejemplo, hacer levantar una pierna, un brazo. Bueno, y sobre todo lo importante, lo importante en esto son las respiraciones y las posturas, que ya digo, no les hago hacer las posturas iniciales como la cobra, la vela, porque ellas todavía no están preparados sus cuerpos para eso. Pero sí, de poquito, van haciendo, digamos, los ejercicios adecuados para ello. Yo les voy adecuando sus ejercicios para que ellos no tengan ninguna dificultad en su cuerpo. Bueno, y aprovecho también para decirles que, bueno, Alicia, tanto Alicia como Carlos, bueno, hacemos todo esto a Ricalco, ¿no? Gracias a ellos nosotros estamos acá para poder ayudar a darle a ellos lo que se merecen, ¿no? Así que, bueno, aprovecho ahora también para, después ya vamos a tomar las vacaciones, un receso, y aprovecho para decirles al resto de la señora, caballeros también, porque los caballeros no se acercan, es como que le temen. Entonces, están invitados también para eso.